El equipo de litigación oral de la Universidad de Guanajuato se ha mantenido desde el 2009 en los primeros lugares en competencias nacionales. El triunfo más reciente lo obtuvo la última generación del equipo en Washington al obtener por segundo año consecutivo la Copa Champions of the Champions 2016. Desde hace siete años se han conformado equipos de litigación por estudiantes de la Universidad de Guanajuato, incluso antes de que el Estado tuviera su ley procesal o que se incluyera la materia en el plan curricular. Han pasado varias generaciones de estudiantes que llegan a obtener los primeros lugares a nivel nacional, siempre dirigidos por profesores que se especializan en litigación oral. El equipo conformado por Dulce María Dávila Álvarez, Gloria Guadalupe García Sandate, José Rafael Arellano y Gustavo Rodríguez, asesorados por el profesor Juan Carlos Páramo Vázquez, levantaron una vez más la copa hace unas semanas en la competencia nacional que se desarrolló en la ciudad de Washington, Estados Unidos. Juan Carlos Páramo explicó la importancia de contar con el apoyo de una institución como la Universidad de Guanajuato para concretar triunfos consecutivos. Los logros se han obtenido porque se han conjugado tres factores, el primero de ellos los alumnos y el interés que siempre muestran. Son muchas horas las que hay que dedicarle a esto, a veces esas horas interrumpe en servicio profesional, a veces interrumpe eventos familiares, a veces interrumpe exámenes de la carrera y uno tiene que encontrar la forma de encuadrar todas esas horas y hacer que las horas se vuelvan días y los días, tal vez semanas, para poder cumplir con lo que se tiene que hacer. Es muy demandante, yo creo que cada vez es más demandante para cada equipo que llega, porque los logros van quedando sentados y a veces, pues ahorita se tiene esa responsabilidad, vamos. Pero el otro punto es que siempre ha habido alguien que dirija al equipo de manera adecuada. El profesor también destacó la dedicación del equipo de litigación oral al entregar horas en prepararse para la competencia. Y mucho trabajo detrás de ahí. Los muchachos han estado aquí trabajando casi todos los días, a todas horas. Yo me he estado incorporando últimamente por las tardes-noches, afecto de poder dar como pulir lo que pudiéramos pulir. El caso con el que ganaron fue como defensores de una persona implicada en delitos de secuestro y portación de armas de fuego en una sola audiencia de dos horas, enfrentándose con sus homólogos del Colegio Jurista del Estado de Morelos. Para esta competencia tuvieron que participar en el segundo concurso nacional de juicio oral y audiencias preliminares, que se divide en cuatro regiones. El equipo participó en la región Guanajuato, donde obtuvieron el primer lugar y su pase a la competencia Champions of the Champions 2016. Dulce María Dávila habló del reto que representa para ellos como estudiantes representar a la Universidad de Guanajuato y el apoyo que recibieron de la institución y los profesores. Nuestro equipo es un equipo que es reciente, o sea, es un equipo joven, pero desde que nosotros iniciamos el apoyo de la universidad siempre ha estado muy constante, o sea, incluso en cosas que son tan simples como el apoyo con transporte, con alimentos, con cosas así, la universidad siempre ha estado ahí muy al pendiente como para ver qué es lo que necesitamos, en qué nos pueden facilitar el apoyo. Y, por ejemplo, en ese caso la doctora Teresita siempre se ha mostrado muy accesible, incluso en ocasiones que, pues ella, digamos, son fines de semana, ella ya está descansando, y siempre ha mostrado esa disponibilidad, o sea, nosotros podemos buscarla y ella nos atiende. De igual manera, los administrativos de aquí de la universidad siempre están al pendiente, por ejemplo, de la sala, del material que podamos ocupar. La siguiente competencia se realizará en octubre para defender el título del primer lugar en el concurso nacional universitario de litigación penal en Argentina, en donde esperan obtener el tricampeonato. Una cuestión ya sumamente compleja, pero eso nos motiva a lo mejor un poquito más. ¿Por qué compleja? Porque obviamente somos vistos como los rivales a vencer, y eso de alguna manera te pone un poquito más nervioso como alumno, llevas una carga extra, pero también nos motiva a tener que echar el doble de ganas. Carmen Pizano, Zona Franca.